caballero bienvenido, me permite que la compras gracias la cancela en cajita con un plato personal la mínima de 40 patrón esta, vaya una vez, una vez! una vez, una vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí abrime la bola de la Tierra Seguimos con un nuevo estereotipo Seguimos con el Dr. El Comercio Que se muestre el Norte Seguimos con el Dr. El Comercio Que se muestre el Norte El Comercio de la Tierra Bueno, vamos a trabajar con el Dr. El Comercio de la Tierra No, 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 no Ahí tenemos la distribución de cantados y ahí los monediros, los permisos económicos y tú acércate a la promoción de grande cuento, vamos a la explosión. Eso, díselo. Así que tenemos los platitos únicos, tenemos los perfumes, fríos. Impactamos la promoción, está esperando, gran economía, buen precio. Bueno, seguimos, seguimos, vamos a disfrutar de económicos. Ahí tenemos los canelitos, tenemos la lancholita, todas las cosas que están listas. ¿Cómo es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que están buscando y mucho más y mucho más y mucho más y cuatro y preguntarnos y 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara